es que el salmista está hablando consigo mismo se está animando a sí mismo alma mía bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él se está intentando animarse a sí mismo para bendecir a Jehová para bendecir a Dios para darle gracias que nos dice esto que a veces hermanos nos tenemos que animar a nosotros mismos a darle gracias a Dios nos tenemos que animar como dice el canto levanto mis manos cuando aunque no tenga fuerzas eso es lo que este el salmista está diciendo es lo que el salmista está haciendo se está animando a sí mismo a bendecir a Dios por lo que Él ha hecho ¿por qué? porque somos hermanos somos humanos hermanos en verdad somos humanos y a veces no tenemos las fuerzas dale gracias al Señor lo que quiero es comerme el pavo ya estoy cansado mira se vinieron todos los familiares se vinieron a casa y he estado cocinando día y noche aunque no más de la mañana empezó a cocinar pero día y noche y yo ya yo ya lo que estoy estoy cansado yo lo que quiero hacer es ya dormir y se nos olvida darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho note como el salmista bendice a Jehová ¿qué es lo que dice ahí? bendice alma mía bendiga ¿qué? todo mi ser aleluya y una vez alma mía y luego no olvides ninguno entonces Él está queriendo bendecir con su alma con todo su ser y su pensamiento con su pensamiento Él quiere bendecir a Dios y hay que bendecir a Dios con toda nuestra alma con todo nuestro ser con toda nuestra mente porque a veces hermanos es fácil olvidar lo que Dios ha obrado en nuestra vida y le damos gracias a la persona que no le pertenece usted está trabajando duro usted está trabajando duro es fiel llegar a tiempo y no se va antes de tiempo y quizás a veces se da de voluntario para quedarse horas extra y al final el supervisor le revisa su trabajo y dice oye este merece un aumento en su sueldo o un bonus ¿verdad? un bonus un Christmas bonus porque este ha estado trabajando duro y se ve el trabajo de él es bueno es excelente es puntual es fiel le vamos a dar un aumento y recibimos el aumento oh sir muchas gracias thank you appreciate it very much hasta se nos sale el inglés pero no sabemos hermanos que es Dios obrando a favor nuestro para que nosotros hallemos gracia en los ojos de esas personas para que nos den el aumento y le damos gracias al sir y no le damos gracias a Dios se nos olvida hay que alabar hay que bendecir a Dios con todo lo que somos Marcos 12 30 que es lo que nos dice el Señor Jesucristo está diciéndole al pueblo que es el el mandamiento más grande y dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón no no bueno esta esta partecita le pertenece pues you know no con todo mi corazón amar a Dios con toda tu alma con toda tu mente con toda tus fuerzas este es el principal mandamiento esto que me dice hermanos note con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo lo que tú eres debieras de amar a Dios a Dios no se le puede amar ni tampoco agradecer a medias como les dije hermanos a veces nosotros le damos las gracias a alguien que no le pertenece es Dios el que está obrando para que tú encuentres gracia y te den un aumento para que te den otro trabajo para que sigas adelante es Dios el que está obrando hermanos a favor de tu vida y cuando se nos hace un favor que es lo que debemos de hacer hermanos que es lo que se nos ha enseñado bueno espero que se les haya enseñado dar gracias dar gracias siempre que se nos dé una se nos haga un favor hay que dar un gracias con un corazón agradecido y sincero no que alguien venga y le haga pues hermano déjame bueno gracias 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 un sincero gracias gracias por lo que han hecho después de esto se nos hace un listado breve aquí encontramos cinco cosas cinco cosas la primera en el versículo tres él es quien perdona todas tus iniquidades él es el que perdona todas tus iniquidades lo primero por lo que debemos de dar gracias es el hecho que nos perdona gracias a Cristo porque Dios no tiene por qué perdonarnos hermanos nosotros somos los malhechores nosotros somos los pecadores pero por su gracia él nos perdona debemos de darle gracias a Dios que él nos perdona y no solamente nos perdona nos perdona todas nuestras iniquidades no a medias no pues este pecadito no te lo perdono no este aquí no todas todas nuestras iniquidades él perdona este es lo principal hermano porque habiendo sido perdonados llegamos ser reconciliados con nuestro padre por medio del hijo aleluya o sabe usted que quiere decir eso ser reconciliado con nuestro padre eso quiere decir que ya estamos en un estatus bien con Dios y recibimos su favor recibimos sus bendiciones recibimos su cuidado recibimos su protección divina él nos cuida en el hueco de su mano la segunda cosa que nos menciona aquí es que él sana todas nuestras dolencias ahora hay algunas versiones que sí que quizá digan enfermedades pero a mí me gusta esta palabra dolencias porque abarca mucho más abarca mucho más sabe usted que existen dolencias del espíritu hay dolencias hermanos del espíritu que sólo Dios puede sanar existen dolencias emocionales existen dolencias sociales que Dios puede sanar solamente está en que nosotros vayamos a él y dísele señor tú sabes tú sabes lo que esa persona dijo me dolió me dolió hasta el alma sana mi alma y el señor te sana el señor te restaura el señor te fortalece ay pastor pero es que no se me olvida no la memoria de lo que sucedió quizás no se le va a olvidar pero el dolor la dolencia está sanada él sana todas nuestras dolencias y luego la que sigue versículo 4 el que rescata del hoyo tu vida el que rescata del hoyo tu vida hermanos usted y yo no vemos las manos que nos protegen cada día les platiqué yo creo que el domingo pasado antepasado de que yo iba subiendo la carretera y apenas iba acelerándome cuando vino otro carro y pasó de un lado y yo pensé esta persona ni siquiera consideró poniendo mi vida en peligro solo para poder alcanzar subirse la carretera antes que yo oiga en ese momento se me podía haber subido lo perez porque a veces se me quiere subir hermanos nomás que el Espíritu Santo lo tiene sujetito y irme detrás de esa persona porque el carro que traigo es de ocho y aunque yo hubiera dejado toda la gasolina pero me lo hubiera alcanzado pero en lugar de eso yo le di gracias señor que si me hubiera acelerado yo un tantito más hubiera habido un accidente aquí pero su mano me guardó me protegió gracias a Dios cuántas veces el señor no nos ha protegido aún de malhechores que buscan hacernos daño cuántas veces hermanos y en ocasiones ni cuenta nos damos ni cuenta nos damos por ejemplo marduqueo y amán en la historia de esther amán odiaba marduqueo marduqueo era un judío y lo odiaba lo odiaba porque no se inclinaba a él y había planificado lo iba a ahorcar y sin saber marduqueo Dios lo libró aleluya ¿se acuerda usted la historia de José y de sus hermanos lo vendieron en esclavitud ya se deshicieron de él si llega a morir fue de manos de otros y no nuestras y cuando se encontraron con José estaban los los once temblando ¿qué nos irá a hacer este? no te preocupes lo que tú quisiste hacer de daño Dios lo convirtió en bien el rey David se nos en la Biblia leemos como Saúl lo perseguía buscando por como quitarle la vida pero Dios protegió a David él rescata tu vida del hoyo dele gracias al Señor ahí también en el versículo cuatro nos dice el que te corona de favores y misericordias oh hermoso saber hermanos tener una corona ¿cuántos quieren una corona? Dios ya te ha coronado con sus favores y su misericordia gloria al Señor y note que no es solamente una vez dice él te corona de favores y misericordias es es algo de continuo siempre estamos recibiendo el favor y la misericordia de Dios por eso debemos de dar gracias yo en este en este año festivo estaba yo meditando sobre todo que mi esposa ha sufrido casada conmigo ay Señor y cuando el día que estábamos yo comiendo el pavo y iba a hacer la oración de dar gracias yo le di gracias al Señor por mi esposa y el Señor dale haya más gracia yo sé que batalla conmigo dale más paciencia sígala usando para tu gloria meditaba sobre mis hijos mis nueras mis nietos y francamente hermanos yo yo no merezco nada de ello pero Dios me ha coronado con favores y misericordias y por eso debemos de darle gracias a nuestro Dios por eso hermanos podemos decir si Dios es con nosotros ¿quién? ¿quién? Biden no me dio mi esposa ni Trump ni uno de los políticos me dieron mis hijos solamente por la gracia y la misericordia de Dios luego dice aquí en el versículo cinco el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila nos sacia de bienes aquel que sirve para darnos vida y valor para seguir adelante porque ¿cuántos saben que la vida en este mundo es difícil la vida en este mundo hermanos es es dura yo recuerdo cuando estaba joven una vez no fue tantos años atrás y estaba estaba en el deporte de baloncesto basketball yo era el center yo era uno de los más altos ya se imagina a los demás y cuando nos quejábamos el coach nos decía oh life is hard la vida es dura y es verdad la vida es dura pero Dios sacia de bien nuestra boca que podemos seguir luchando peleando la buena batalla la bendición fíjase la bendición de Dios es más que suficiente para que podamos rejuvenecernos como como el águila usted puede comer mucho pavo y que lo que sucede le da sueño pero la bendición de Dios te da fuerza la bendición de Dios te da fortaleza la bendición de Dios te da vida la bendición de Dios te da un propósito porque el Señor nos bendice para que seamos de bendición tenemos mucho porque darle gracias al Señor gracias al Señor por la sangre de Cristo todo es posible por la sangre de Cristo esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del calvario es la que nos limpia de todo pecado es por esa sangre que somos santificados es por esa sangre que somos justificados es por esa sangre que somos reconciliados con nuestro Padre celestial y cuando antes no éramos pueblo suyo ahora somos pueblo suyo adquirido por la sangre de Cristo aleluya somos un pueblo redimido sellados por el Espíritu Santo tenemos mucho por que dar gracias como le dice usted una persona que cuando se le hace un favor en vez de agradecer se queja como le llaman a usted yo se que como se le dice mal agradecido hasta la palabra da un mal sabor en la boca verdad a una persona que se le hace un favor y en vez de agradecer se queja se le dice un mal agradecido es triste decir lo que en nuestras iglesias están llenas de personas mal agradecidas o que en vez de rendirle una alabanza gloriosa solamente le dan quejas o hermano yo le digo en esta mañana en vez de quejarse dele gracias a Dios por el perdón de sus pecados dele gracias a Dios porque él ha sanado tus dolencias dele gracias al Señor por la salvación y su protección dele gracias a Dios porque él nos ha coronado y ha saciado nuestro ser con ese de pie está está en la pantalla a ver hermana ponga la que sí únase conmigo únase conmigo a una voz ahí está para que lo lea pero dígalo de corazón listos bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios oremos Padre eterno venemos ante tu presencia hoy te damos gracias te damos gracias Señor por el perdón de nuestros pecados o te damos gracias porque has perdonado todas nuestras iniquidades o todas nuestras ofensas Señor tú has lavado con la preciosa sangre de tu hijo Jesucristo nos has limpiado nos has santificado nos has justificado delante de tu presencia gracias a Cristo te damos gracias Señor te damos gracias porque has sanado nuestras dolencias o las memorias todavía están allí pero el dolor ya no está porque tu mano poderosa Señor se ha extendido sobre nuestro corazón se ha extendido sobre nuestra alma y nos has tocado Señor gracias te damos Señor gracias te damos Padre porque nos has protegido nos has protegido Señor del hoyo cenagoso nos has protegido de aquellos Señor que buscan por sernos daño por hacernos mal te damos gracias por tu protección divina Señor te damos gracias porque nos has coronado oh de tus favores te damos gracias por tus misericordias Señor te doy gracias Señor que has estado conmigo y has sobrado Señor y por eso he recibido ese aumento por eso he recibido otro trabajo por eso he recibido todo lo que he recibido Señor porque tu gracia me has coronado me has coronado con tus bendiciones gracias te doy Señor gracias te doy porque has saciado Señor mi boca con bienes te doy gracias Padre eterno que yo no tengo necesidad de lo que el mundo me pueda ofrecer porque lo que tú me das Señor me sacia bien me sacia bien Señor y por eso te doy gracias te doy gracias mi Señor oh Padre eterno en otra ocasión que yo llegue Señor a un momento que yo me quiera quejar oh recuérdame trae a memoria Padre eterno las bendiciones que has colmado mi vida oh de todo lo que has hecho a favor mío y de mi familia de mis hijos de mis nietos Señor gracias te doy que yo pueda Señor bendecirte bendecirte Señor con toda mi alma con todo mi corazón con toda mi mente y con todas mis fuerzas pues digno eres tú en el nombre de Jesús amén Padre Padre yo te pido en el nombre de Jesús que el amor del Padre la gracia de nuestro Señor Jesucristo la comunión con su Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros amén amén en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia Señor en el nombre de Jesús a ofrecerte mi ofrenda oh Señor es alabanza y adoración lo que te ofrezco Señor en el nombre maravilloso de Jesús es alabanza y adoración lo que te ofrezco Señor en el nombre maravilloso en el nombre maravilloso maravilloso en el nombre maravilloso de Jesús Dios les bendiga hermanos Dios les guarde